Con el objetivo de fortalecer la alimentación de los trabajadores de recursos hidráulicos de la región oriental del país, desde Camagüey hasta Guantánamo, en disímiles renglones agropecuarios, poco más de 25 trabajadores laboran en la conocida finca Vicentillo de la provincia de Granma. Los principales resultados de la finca que hemos logrado hasta la fecha nacieron del resultado primero de un diagnóstico en el cual hicimos un levantamiento de las principales causas que originaban los problemas que existían en la finca y a partir de ahí hicimos un diseño de un sistema de actividades encaminadas en lo esencial a transformar esos resultados y al cabo de un año que más o menos estamos por acá con el colectivo de trabajadores ya comienzan a verse los frutos de ese trabajo. En predios del municipio de Río Cauto y diseñada para 1.400 comensales y la venta a trabajadores, la unidad empresarial Oriente comienza a desarrollar importantes programas en la cría de animales. Intensificando el tema del desarrollo en cinco programas fundamentales, el desarrollo vino caprino, el incremento de la producción de carne a partir del desarrollo de la especie porcina, se introduce como elemento nuevo en el caso de la finca el desarrollo cúnico, la producción de carne de conejo y la producción de carne de ave y huevo. Cerca de 80 toneladas de carne de cerdo, ave, carneros y conejo están previstas en el plan de este año unido a la producción de cultivos varios como la yuca, el boniato, la calabaza y el plátano. Estrategias que sin dudas garantizarán una mejor atención a los hombres del sector hidráulico en el país. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.